Estamos de tema, aunque en realidad nos quedamos en el ámbito de lo escolar, pero en este caso con una noticia vinculada al programa Familia Activa que lleva adelante la Municipalidad de Villa Carlos Paz y que está comprendido por charlas que le dan a los jóvenes en los establecimientos educativos vinculados a mejorar la calidad alimenticia. Volver a esos viejos momentos o no tan lejanos en los cuales, por ejemplo, la merienda pasaba por la elaboración más casera que lo hoy comprado. Claro, los tiempos van cambiando, pero siempre hay que hacerse un espacio para mejorar esa calidad. Carlos Soledad, ¿comenzó este programa de Alimentando Futuro? ¿En qué consiste? Sí, así es. Empezó el cronograma de visitar las escuelas o de las escuelas visitando los espacios municipales donde estamos brindando estas charlas en formato taller con mucha participación de los estudiantes que se trata de esto justamente, no de dialogar, de poner en palabras esto que es una realidad, que no nos estamos alimentando bien. Queremos justamente desde el Estado Municipal y en el marco del programa Familia Activa llegar ahora a las escuelas, pero más adelante a centros vecinales y a otros espacios comunitarios para hablar de estas cuestiones, ¿no? Que es vivir bien alimentándonos mejor, ¿sí? Que no es alimentándonos más caro, no es trabajar mucho en la cocina, sino es trabajar mejor, sino es, bueno, llevar estas enseñanzas, estos aprendizajes a los hogares, a las familias, a las escuelas, aprovechando que los chicos son justamente esto, ¿no? Promotores de buenos hábitos, por eso que hemos elegido como vectores privilegiados para llegar con este mensaje a la familia, a los chicos de las escuelas secundarias, pero queremos llegar a todos los chicos de todas las escuelas. ¿Con quién comenzaron? Bueno, ya estuvimos trabajando con el Instituto René Favaloro, la semana que viene seguimos con el Instituto Secundario Arturo Humberto Illia, y así seguimos trabajando con el resto de las escuelas de Villa Carlos Paz. ¿Qué recepción tuvieron en este primer encuentro, Soledad? Bueno, la verdad que es maravilloso, los adolescentes están en una etapa de desarrollo importante, hay muchos mitos con respecto a lo que es los hábitos saludables, y ellos han tenido la posibilidad de poder intercambiar algunas cuestiones fundamentales que tienen que ver con crear hábitos nuevos y como base, digamos, la parte alimenticia. Para nosotros es fundamental, el Intendente Esteban Avilés, con respecto a lo que es el programa Familia Activa, dentro de los pilares estaba lo que es los hábitos saludables, y así nació Alimentando Futuro, que también nació a través de las necesidades de los profesores, por las temáticas que hay en los establecimientos educativos, y así comenzar un tema de ida y vuelta, un feedback permanente con respecto a los mitos del ayuno intermitente, del desarrollo de las edades, de no hablar en particular de algunas cuestiones que están muy instaladas en las redes, entonces esto tiene que ver con este intercambio, y a través de una profesional, la nutricionista que tenemos, que la verdad que es muy hermoso ver a los chicos cuando empiezan a despertar esas dudas que tienen y no las pueden hablar en la familia, entonces tener un lugar de encuentro es fundamental. O sea que los chicos sintieron la confianza para poder hacer preguntas un ida y vuelta. Así es, por eso lo magnífico de este programa, de que puedan trasladar en ese momento todas las inquietudes que tengan, crear hábitos saludables, tienen que ver con una repetición permanente, pero también guiada de un profesional, nosotros también tenemos la posibilidad de hablar del tema este de la educación física, que vienen a través de los gimnasios, y bueno, y hay muchos chicos que tienen muchas dudas con respecto a lo que son las vitaminas y el ayuno intermitente. Entonces en este sentido está la profesional, que siempre con buen criterio, nosotros tenemos que basarnos en una información certera y diagnosticada a tiempo, porque la verdad que los chicos hacen un intercambio valioso, y ahí nosotros, bueno, tratar de acompañarlos como siempre. En este caso, ¿cómo respondieron todos los alumnos, los chicos que estaban ahí presentes? Sí, estaban muy contentos, y además que había información que ellos no conocían en ese momento, y que pudieron ver de manera cierta lo que a través de una nutricionista, algunos valores de algunos, de los etiquetados, por ejemplo, de cuáles son los mitos, y cuál realmente es la alimentación sana con los productos puros, que nosotros podemos llegar a consumir, como bien dijo Carlos recién, que no es tan costoso, y que podemos hacer una circular en la familia, que nosotros podamos multiplicar eso a las familias. Carlos, comenzaron con instituciones públicas, pero la idea es continuar también con los privados. Bueno, para nosotros el sistema educativo es uno solo, más allá del tipo de gestión, más allá de la modalidad, de modo que en este caso la agenda, digo que comenzamos con un colegio de gestión estatal, pero bueno, queremos llegar con este mensaje, con estos aprendizajes que son muy interesantes, son muy necesarios, digamos, para un bienestar general de la población, a todas las escuelas, como decíamos, con los chicos como victores privilegiados, pero además, yo digo actores protagónicos hoy en la sociedad actual, en la cultura que nos atraviesa, porque de alguna u otra manera son los que están más impactados por los modelos hegemónicos de belleza, que hoy los medios de comunicación nos imponen, y hoy trabajar un equilibrio adecuado entre una alimentación sana y natural y el cuerpo que tenemos es muy interesante, y estas preguntas salieron también ayer, y estas respuestas las puede dar un profesional del ámbito de la salud, que en esto hay que decirlo, recién lo destacaba la secretaria Soledad, esto de ser una ciudad de las ciudades educadoras, que estamos en el marco del Programa Nacional de Ciudades Educadoras, nos impone a cada uno de los funcionarios municipales, en el marco de sus competencias profesionales, de su expertise profesional, la obligación de convertirnos en educadores comunitarios, de modo que cada uno, en lo que hace también, lo proyecte y lo enseña en la sociedad. Y Marisol Salcedo, la licenciada de nutrición Marisol Salcedo, bueno, ella hace años se viene desempeñando en el ámbito de los jardines municipales, los centros infantiles, llevando esto, alimentación sana, equilibrada, y hecha en casa, eso es lo más importante, no solamente a los jardines, lo que comen los chicos de nuestros jardines municipales, nuestros pequeños vecinitos.